Acá en el Comic Con 2023 nos está acompañando Willer, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Háblanos de tu personaje, ¿cómo es? Mi personaje es Oman, es el líder de la Liga de la Justicia que se enfrenta a Black Adam y quiere llevarlo ante la justicia. Vale, ¿de qué está hecho tu traje? Mi traje tiene varios materiales, hay fibra, hay material también de plástico, tiene varios materiales, cuero, todo, todo el traje es totalmente muy similar al personaje original. ¿Cuánto tiempo tardo a hacer todo esto porque tiene mucho detalle? Llevamos planeando el traje desde diciembre y para estar hoy acá en el Comic Con. ¿Por qué este personaje de Black Adam? Siempre me gusta hacer personajes que se parecen mucho a mí físicamente, entonces si tú miras mi personaje, si yo me retiro el casco... Claro, eso me estás diciendo, el corte... Totalmente, el corte de cabello, el parecido, similar. Al personaje original. Perfecto, estábamos hablando ya hace un rato tú y yo y tú me decías que ya has participado también anteriormente en Sofa y demás. ¿Qué otros personajes has hecho? Yo soy el que represento a Falcon, también en Moreno, también parecido a mí. El año pasado llegué a la final del evento del Comic Con y mañana voy a traer a Falcon para que puedan disfrutarlo acá en el evento. Bueno, perfecto. Yo quiero que regales una invitación a los huilenses, somos del huila, para que vengan y visiten el Comic Con. Créanme que todos nos esforzamos, los cosplayers nos esforzamos para darle un gran acto de entretenimiento a todos los visitantes al Comic Con y todos los años, créanme que hacemos un trabajo de esfuerzo, de sacrificio para que tengan una gran muestra artística todos acá en el evento. Vale, una última pregunta, ¿qué se viene? ¿Cuál próximo personaje tienes ahí en el evento? Para el Sofa tenemos Bombardy y para el próximo Comic Con tenemos Iron Patriot, el personaje también muy similar para el próximo evento. Bueno, ya saben, no se pierdan este Comic Con que está espectacular, aprovechen que es festivo y no se lo pierdan.